Creer es la clave y la verdad está ahí fuera. Frases memorables de aquella mítica serie de ciencia ficción llamada Expediente X. La verdad es que ahora creer es una tarea más sencilla gracias a internet y a los registros tomados por los testigos de los fenómenos. Así que prepárate muy bien porque hoy presentamos 6 increíbles avistamientos OVNI. Aterrador vídeo que preocupa a las autoridades de Irán. Dos objetos voladores se encuentran estáticos en el cielo nocturno. Más tarde uno de ellos comienza a moverse lentamente. Describe una curva y se va acercando peligrosamente al otro objeto hasta que ocurre algo impactante. Una enorme explosión cegadora acaba por desintegrarlos. Un matrimonio ruso que conducía de regreso a su casa es testigo de un hecho sorprendente. La cámara interior de su vehículo capta de repente un flash de luz impresionante a pocos kilómetros de distancia. La enorme columna parece un arma láser teledirigida o un halo procedente de una nave. Pero ¿qué es lo que crees tú? En julio de 1952 en Washington DC hubo una serie de increíbles avistamientos. Una sucesión de objetos voladores no identificados según los informes y los periódicos de aquella época que llegó a preocupar a la fuerza aérea y a las autoridades. Aquí puedes ver una grabación auténtica del incidente. Aunque es antigua tiene una excelente calidad de imagen gracias al testigo que estaba allí en ese momento. Durante un crucero a través del Triángulo de las Bermudas en el año 2009, varios testigos grabaron dos misteriosas naves que flotaban en el horizonte por encima del océano. Es antiguo el vídeo pero se distinguen perfectamente. Ya hemos visto esas luces antes y puede que sean las responsables de las desapariciones misteriosas de barcos y aviones a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que piensas tú? A través de la aplicación C5 Contact, un grupo de personas que estaban reunidas en una pequeña villa de Austin descubren un ovni surcando el cielo. Con sus punteros láser intentan establecer una comunicación y, sorprendentemente, la nave responde y lanza ráfagas de luz de vuelta. Vemos como el ovni se mueve a través del cielo y emite sus potentes rayos dirigidos a la tierra y a la zona donde se encontraban los testigos. Las flotas de ovni se multiplican en el mundo. Este reciente avistamiento en la ciudad de Kuna muestra un cielo nocturno cubierto de naves luminosas. Los testigos parecen alterados y emocionados, aunque yo también lo estaría. Aún con mejor calidad de imagen, esta enorme flota de ovnis se pudo ver en Malasia durante el día, este mismo mes de marzo del 2021. Comparte el video si te ha gustado para que otros también puedan verlo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo video. ¡Suscríbete al canal!